Bien, muy buenas noches, a esta hora son las 12 de la madrugada y 4 minutos, ya del 28 de julio, amable audiencia, a esta hora nos comunicamos precisamente a través de Venezolana de Televisión, porque hoy está cumpliendo 67 años el comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Así que desde este momento los invitamos a posicionar en las redes sociales la etiqueta numeral Chávez Vida y Victoria, numeral Chávez Vida y Victoria, y a esta hora el pueblo venezolano recuerda esta fecha tan importante. Vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Giseth Cabrera, quien se encuentra en el cuartel de la montaña, a esta hora en vivo son las 12, 4 minutos. Giseth, muy buenas noches, coméntanos cómo está el ambiente. Adelante. Giseth Cabrera, cumpleaños, comandante, cumpleaños feliz. Establecemos contacto desde el cuartel de la montaña, donde Venezuela inicia la celebración de los 67 años del nacimiento del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, y precisamente es la juventud venezolana la primera en celebrar la vida del líder de la revolución bolivariana. Vamos a conversar con algunos de los compañeros y compañeras que se han congregado acá en el cuartel de la montaña para celebrar la vida, para celebrar el legado del gigante, de Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, hoy, 28 de julio, celebramos la vida de quien le devolvió la vida a la patria. Hoy celebramos la vida de quien es luz y guía para nuestra patria. 67 años del nacimiento de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí está tu juventud, a la que le forjaste la conducta, el carácter, a la que formaste, la que nació y creció contigo. Esta es la juventud que defiende tu legado, bajo los principios, bajo la ética, bajo la moral, bajo el amor y la lealtad que tú nos enseñaste. Tenemos el deber de defender y mantener el legado del comandante Hugo Chávez Frías. Aquí está tu juventud, Chávez. ¡Seamos como Chávez! ¡Venceremos! Vamos a hablar también con Pedro Infante, otro de los compañeros y compañeras que se han dirigido acá al cuartel de la montaña precisamente para celebrar 77 años del nacimiento de ese gigante hombre nacido en Sabaneta de Varinas y que el día de hoy seguimos celebrando su aporte, su construcción revolucionaria en Venezuela y Latinoamérica. Bueno, feliz cumpleaños comandante, feliz cumpleaños, feliz vida eterna para el comandante Hugo Chávez que ha llenado de luz, que ha llenado de independencia, que ha llenado de patria a este pueblo venezolano. Aquí estamos, la juventud de Caracas, la juventud del partido, su dirección nacional, movimientos estudiantiles, la OVE, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria, todas y todos a venir a celebrar la vida de quien es el hombre más importante en la historia contemporánea de Venezuela, sin lugar a dudas. Después de Simón Bolívar, el comandante Chávez, es el hombre más extraordinario que ha parido nuestra patria. Y aquí venimos, pues, como parte de las actividades organizadas por nuestra dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la juventud del partido. Mañana vamos a estar en bicicleta celebrando los 67 años del comandante Chávez, vamos a estar en actividades culturales, vamos a estar desplegados por el país con la alegría del pueblo venezolano, celebrando la vida del gigante Chávez. Aquí estamos nosotros hoy con mucha alegría, recordando siempre al comandante Chávez, y hemos hecho ya esto una traición. Se viene la juventud, se viene el pueblo de Caracas, todos los 28 de julio, a las 12 de la noche, a cantarle al comandante Chávez su cumpleaños feliz. Aquí está tu pueblo, aquí está tu juventud. Comandante Chávez, que te amamos, que seguimos tu legado para seguir construyendo la patria potencia. ¿Por qué la juventud venezolana celebra la vida de Hugo Chávez? Mira, Chávez trajo de vuelta la alegría al pueblo de Venezuela, trajo la independencia, nos reencontró con Bolívar, nos ha permitido volver a soñar con esa patria de Bolívar, con esa patria independiente. Nosotros vemos a Chávez como ese joven deportista, ese joven cadete, el joven que cantaba, el joven de la alegría, el joven que nos decía una poesía, el joven que nos enamoraba de la lucha todos los días. Y por eso nosotros venimos a celebrar la vida del comandante Chávez. Bien, es lo que está sucediendo acá en el cuartel de la montaña, donde los jóvenes y las jóvenes del país celebran la vida, celebran el legado de Hugo Rafael Chávez Fría, 67 años de su llegada al mundo terrenal, y por supuesto todas las enseñanzas que ha dejado a toda la población en especial de construcción revolucionaria a la juventud del país. Bueno, feliz cumpleaños, comandante Chávez, aquí está la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, los estudiantes de las universidades, los estudiantes de los liceos que se formaron con ese gigante. Uno de los gigantes más grandes que ha parido el mundo entero, y una generación que día a día se forma para lo grande, para lo hermoso y para lo justo. Una generación a la que el comandante Chávez denominó la mejor generación que ha pasado en 500 años de historia, y que hoy se siente profundamente orgullosa que en cada rincón del país celebra la vida del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría, y que hoy le podemos decir, comandante Chávez, esta generación se siente orgullosa de haber crecido y de haber formado junto a ti, y que esta generación se compromete a no fallarte y a no fallarle al pueblo venezolano. Te amamos, comandante Chávez. ¡Qué viva! Bien, nosotros vamos a seguir conversando con parte de las personas que se han acercado acá al cuartel de la montaña, y de esta manera inicia la celebración de la vida que se expande por todo el territorio nacional y que comienza desde acá, desde el cuartel de la montaña. Nicolás, tus palabras en este momento donde se celebra 67 años de la llegada al mundo del gigante Hugo Rafael Chávez. Un día como hoy, hace 67 años, nacía un ser humano extraordinario, que transitó un camino de humildad, de luz, y que esa luz fue tan grande que iluminó al pueblo de Venezuela. El comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy más presente que nunca, hoy más vivo que nunca. Nosotros como jóvenes, hoy celebramos su nacimiento, conmemoramos su vida y celebramos que aún sigue presente, aún comanda la lucha venezolana, aún dirige la política venezolana, a través de su hijo Nicolás Maduro Moro, a través del Partido Socialista, del gran pueblo patriótico, a través del pueblo glorioso venezolano, que ha enfrentado cada batalla dignamente, y que hoy, no es casualidad que estemos celebrando los 200 años de la batalla de Carabobo. Y hoy, con Chávez al frente, con el comandante Maduro al frente, decimos, comandante Chávez, usted está más vivo que nunca, y esta juventud, esta juventud patriota, esta juventud revolucionaria, que va a seguir su ejemplo, hará irreversible el camino que usted nos señaló. Bien, esas son las expresiones de cariño, de amor, de la juventud venezolana, que se congrega acá en el portal de la montaña, a iniciar la celebración de la vida, del legado, de la obra, del gigante de Hugo Rafael Chávez Frías, 67 años de ese hombre humilde, que nació en Sabaneta de Varinas, y que cambió el pueblo venezolano para siempre, y que el día de hoy sigue siendo parte de la construcción, de la revolución, de la referencia, de transformación, que sigue en primera instancia la juventud venezolana. Es lo que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora, y con esto retornamos al Condacto de los Estudios de Venezolana de Televisión.